El detectar que vamos a realizar en la ciudad de 9 de julio para todos los 9 julienses lo encabezamos nosotros, oficial Julio Vedia, coordinado con los directores de la región sanitaria número 2 dado la elevación de casos sostenidos, creemos que es de suma importancia hoy poder llevar a cabo detectar en el cual vamos a ir a la casa de todos los vecinos y poder realizar control de la temperatura corporal un cuestionario en donde se va a realizar lo que es el triage que generalmente realizamos cuando el paciente asiste a los hospitales, a nuestro hospital y poder ver si tienen síntomas compatibles con coronavirus se van a hacer una evaluación de lo que es las libretas sanitarias y completar la vacunación y un relevamiento de los pacientes con enfermedades crónicas ¿Cuántas personas son las que se pusieron en marcha en este momento que están circulando por la plaza para este operativo? Sí, buen día, buen día a todos y a todas en realidad hay alrededor de 30 voluntarios también dirigidos por la gente, por la logística de toda lo que es la región sanitaria 2 y dirigidos también y acompañados por personal del hospital Julio de Bedia que está en este momento saliendo a trabajar donde van a ocupar más o menos entre 10 y 15 manzanas de la zona céntrica de 9 de julio ya están predeterminadas donde van a salir a trabajar y hacer todas las consultas que Claudio recién le comentó para intentar en el caso del COVID ir en busca de casos activos casos sospechosos y en caso de que así fuera necesario se realizarán las conductas necesarias para eso para esa persona pero esto abarca también todo lo que es la salud pública en general de la gente como es el tema del calendario de vacunaciones, control de embarazadas como dijo Claudio recién pacientes con enfermedades crónicas, el estado de ellos la parte emocional de la familia o sea lo que se hace es un trabajo general de lo que es en salud pública tratar de ver cómo está el estado general de la gente de la ciudad de 9 de julio que sabemos que venimos peleando hace en el buen sentido peleando venimos tratando de gestionar desde hace mucho tiempo que este plan llegue a 9 de julio ya es un plan que tiene mucha experiencia en toda la región sanitaria en toda la provincia de Buenos Aires y que bueno, si tenemos suerte y todo anda bien este es el primero pero se van a realizar entre 4 y 6 en el transcurso del mes mes y pico del 9 de julio ¿Cuántas vacunas llegaron a 9 de julio? ¿Y cómo es la implementación del operativo? Bueno, como sabrán en el día de hoy tuvimos el agrado, la alegría y el orgullo de que nuestro hospital, Julio de Beria, reciba 450 dosis de vacunas siempre decimos que las vacunas salvan vidas y son vacunas muy esperadas uno está orgulloso de un estado presente un estado que vela por la salud de todos los argentinos tenemos un trabajo de logística con generalmente las chicas de las áreas de estadísticas tenemos dos vacunatorias que vamos a estar llevando a cabo todo este proceso dentro de nuestro propio ¿Cuál es la prioridad? La prioridad son siempre los trabajadores de la salud vamos a comenzar con las situaciones críticas como terapia intensiva y así vamos a ir procediendo de acuerdo a la necesidad y el primer es el trabajador de salud que está en contacto con el coronavirus ¿Es para todo el partido? Es para todo el partido de 9 de julio Esto lo vamos a estar realizando en el transcurso de la mañana ya va a comenzar el plan de vacunación histórico dentro del NOSOCOM En este caso, ¿cómo funciona? Por ser localidades más extremas Ahí le explico yo que el país al no ser de 9 de julio le cuesta el nombre pero en realidad es para todo el personal de salud de 9 de julio del partido de 9 de julio se le va a dar jerarquía como dijo él a las personas que están al frente en el frente de batalla contra el COVID terapistas que pueden ser médicos enfermeras mucamas la gente que está en la guardia la gente que está en consultorio respiratorio y febril bioquímicos que van y sopan los pacientes y demás y bueno eso se le va a ir dando hay que ir anotándose y la gente de los pueblos tendrá que venir a vacunarse a la ciudad al hospital a la ciudad de 9 de julio se hace en el hospital ¿Cómo son las dosis? Todo eso se realiza dentro del hospital de 9 de julio ¿Y las dosis? ¿Cómo son? ¿Cuántas aplican? Las dosis de la Sputnik que es la vacuna que hemos recibido son dos dosis de 0 y 21 días hemos reducido la primera dosis dos 450 dosis como dijo Claudio de la primer dosis de la vacunación es considerado hasta el personal administrativo Sí, sí el personal de salud lo que pasa es que se le da jerarquía de acuerdo a la cantidad de vacunas que tenemos a las personas que están en el como dijimos en el frente de batalla en la lucha contra el COVID mano a mano entonces el hospital solamente cuenta con más de 300 más de 300 agentes de salud 346 agentes de salud entonces repito el ministerio y la región de Sanidad tienen todos los datos de todo de todo lo que es el privado de todo lo que es la municipalidad y el hospital Sabemos que el sistema de salud está sobrecargado en algunos casos colapsados y la pregunta tiene que ver con el manejo el tratamiento de lo que es residuos digamos que que genera en este caso el hospital tenemos conocimiento que bueno por ahí no se están retirando en tiempo y forma ¿cómo están manejando eso al respecto? ¿qué puede informar y para brindar tranquilidad al respecto? Nosotros sabemos que la situación en la cual vienen informando del comité de crisis la situación en la cual se está viviendo en la ciudad de 9 de julio para que todos empecemos a tomar conciencia de la situación en la cual estamos dentro de las instituciones ya sea privada como pública gracias gracias a Dios en nuestro hospital todavía tenemos camas disponibles para poder seguir dando respuesta como el comienzo de la pandemia al comienzo tuvimos por la saturación de casos tuvimos una demora con lo que es el resultado de los bisopados pero ahora ese pequeño detalle ya lo llevamos ya lo pudimos resolver ahora son informados en tiempo y forma lo que son los residuos patológicos todo eso bueno estamos tratando porque bueno al haber más casos hay más insumos que uno va gastando diariamente entonces bueno puede haber una cierta demora que uno va a estar en el caso Gracias.